El Veneíto Todos llegaron a bailar El Veneíto Pasas veces, para los lados, alza los brazos Tocito ahorita mueve, tocito ahorita, eso Tocito ahorita mueve, tocito ahorita, eso Vuelta, vuelta y vuelta Vuelta, vuelta y vuelta Están bailando en todo México, nos bailan ya De Yucatán hasta Tijuana, de Monterrey a Mataplan Tocito ahorita mueve, tocito ahorita, nena Tocito ahorita mueve, tocito ahorita, eso Tocito ahorita mueve, tocito ahorita, nena Tocito ahorita mueve, tocito ahorita, eso Y ahora, bailando ¡Gracias! Mueven lo que mueven, un paso un pasito Mueven lo que gozan, el meneíto Vuelto, vuelto, vuelto El aplauso, el aplauso, el aplauso Gracias